Super especial, bueno pues vamos a dejarles el siguiente tema para toda la banda de alto nivel que nos está acompañando, jálate a tu parejita a la pista, vamos a bailar hoy en esta noche un tema rico, sabroso, el estilo y el sabor de Constelación 82, vamos a bailar ya escuchaste ese ritmo, ese tema no lo puedes dejar de bailar, vamos agarrando pareja para toda la banda impresionante del sabor, en su primer aniversario la fuerza ebria, la fuerza ebria, la banda de alto nivel aunque haya casitos, la hoja erонia, Alexis Ticcionan por un ojitos, siempre malditos del sabor el sonido Constelación 82 para el pollo, esto me la manda, hay presente, dácila échale sabor échale sabor para el pollo es amor, lupita La pequeña Belén Barney, Yandy y el famoso hermanos Los hermanos Huerta Barri, Cardotina, Lopita Negro, Zona, Sur La Pollo, Manía Gallego, Tutsi Reinas del Sabor Cuenzo, 114 Tarde el estado del poblano Los casi guapos Tengo el pugis El burro, el cona Calamos a todos los chamacos rebotes Hay presentes con Miguel Reyes Val Dormitorio de Ocho Allá en el penal Vácila Hay presentes todos los traviesos El SEM Val el chagua Val muñeco morriso de mortiare El chung Great mix Val carretas de chucarcas El bote Val pequeños papas Allá en el cielo Vácila Oye que sabor El con Y José Galavis Impresionantes de sabor Vácila Lado Bicha Toda la banda de alto nivel Echa el sabor Toda la rebeldía Chamacos rebeldes Ni agua tiene dinero, ni agua De Pantano, un saludo para mi barrio Los más marihuenos Casi yo con toda la puyomanía Hay presente con Miguel Reyes Oriel Reyes Oriel Reyes Topsi Chalamoso Heavy Pugis Conan Burro, Chicharrín Campaña Ticol Tanina 27 Cuero, Quiquetusa Una chambo de chala Toda la banda de alto nivel Chocos jugosos Val cajita y el mogri Vácila El saque El chava Y el tractor Y el tanque Vácila Niños Kinder Guacho, Capi, Delfines, Cubo Toda la banda de alto nivel La banda chabrosa El franque Vácila Echa el sabor Los odes de la cumbia Siempre concieron a 1882 Que el cielo bajo un angelito Para llevar a nuestro carrerito el tele Allí en el cielo Que Dios lo tenga en su son de gloria Primo Cholos Siempre en nuestra memoria Tiene para el gáser de Azimedla Arismo de los barrios TV Tatequichingo salimos en la colosia y llegamos Tático Constelación ya nos reportamos Parcan y Sancen infamosos de San Isidro Al Rubén, El Luis, El Lirio y El Kevin D.J. Wichon Sonido Rebalde Publicidad deslecho Constelación Madrezo Sonido Constelación 82 Para Bricka y Sera, el amor, el sanzi Candace News Oye, que sabor Cual son 114 Y Somos Normita Entre luces blancas y colores Llegaron tus cielos seguidores Reimo Cholos Tiene pal famoso gas Pero toda la banda de Azimedla Hay con Urián Reyes Combate 87, mi compadre Urián Reyes Ya llegó la hermosa Tucci Reinas del sabor, solita, solita Sal que se le ofrezca No, ¿verdad? Chamacos, arquelocos Sal que y la pequeña Viviana Calaco 22, poniente Malditos pernichadores Echale sabor Los gemelos 1 y 2 Castillotla Perro de L Isabela Frexita Casacas de Calera Chamacos de Valdes Palquiquintro Bolínez de Chaneja El Enano Toda la gente de la Miravalle Ya presente en esta noche Dazila Para el árbol y la mesa Irma La pollo manía y el famoso Rafa Su pequeño Alexander Para el Andy Gilborny Y Samoa la nena de Chonaca La pequeña Evelyn Para el pollo y el señor amor Lupita Pues yo son todos los hermanos Huerta El famoso Franco El famoso Che El famoso Rafa y toda la banda La hermosa Mariana Huerta Echale sabor Luces blancas, luces de colores Uriel como te luces La luce era Morfone Siempre las quemas de alto nivel El Vivo Riff Ternos y Guarios Toda la banda revelada Ya llegaron los poquitos Ese pollo loco negro Davis Johnny Forja Cotorra Lompe Tanto el barrio Grifo Tanto la B6 Zona Sur Sonido Constelación 82 El Valle Banda Solidera Ya presente en esta noche La hermosa Maite Doxinero y Puma Damita Zona Sur Mojitos y Alexitos Chavitos Para el Gasparín Toda la banda de alto nivel Miquel Little Cotús Alpa Muitas Alpa Mosa Mosa Tío Javis Daniel Cotceruí William Pueblo Daniel Cotceruí Caesete Moya ¿Y qué son los que faltaron? Julio Reyes Pa' la chica Pa' la chica guapa Básil Little Doby Tanto la punta de Los Arlequil Santa Nita Paril Jorge El negro de la zona sur Coril Reyes Tanto la banda de constelación 82 Casper Sur y el Cocho Salos y el Tomor El Tuna Palto Con mi guipachis Solo y el Pota Esa noche Para Allá nos vemos en los 18 18 días Todo el mundo invitado Todo gratis Allá nos vamos A la segunda ampliación Concelación 82 Tazca la grifa Chela chelita Niño sin cerebro Choki Chongo Escatos de Guamanta Tengo chachalacos El Conejo Johnny Chico Lucí Pequeño Cereber Bombalito Chico Cereber El Chiquilín Walnut Killer Cuervo El Bochito Barbosa Desconocidos El Contro Choco Traviesos Y el Pera Ya se va Esa noche Todos los travesos Corro Papas Saúl Chicañas Timing Chapatón Chichokis Y Carretas La Chiquita Chino Y el Muñeco Feliz Aniversario Chupón México Tus Amigas Reinas del Sabor La Hermosa Fernanda Dani Jenny Suri Dupsy Las Hermanas Flores Toda la Banda De Alto Nivel Que nos acompañe En esta noche Julián Reyes El de las Cumbias De Alto Nivel Para la Hermosa Dupsy Reinas del Sabor Al Fernanda Dani Suri Jessy Una y Dota Sabrosa Jenny Toda la Banda De Alto Nivel Que nos acompañe En esta noche Bienvenido Saludos amigos Como están Les hablo Lleal Reyes Constelación 82 Y quiero invitarlos A que suscriban Al canal De mi canalito El famoso Brian La Banda TKS Suscríbanse Ahí estarán viendo Todos los mejores Videos solideros Y los videos De Constelación 82 Suscríbanse al canal Se los sugerimos Con toda la confianza Del mundo Mi canalito Brian La Banda TKS Suscríbete A su canal La música Y el sabor Lleal Reyes La música La música La música La música ¡Gracias!